Hoy en el departamento tenemos notificados 2.279 personas infectadas en 67 municipios. Vale la pena aclarar que hay una diferencia con lo notificado, o sea, los nuevos casos que se presentan cada día para el departamento, que son notificados por la Secretaría de Salud departamental a cada uno de los municipios y lo notificado en el instituto. Quiere decir que muchas IPS, muchos laboratorios no montan al sistema de información estos casos y por eso el instituto no los puede notificar visiblemente, pero la vigilancia en cada municipio se está realizando. Estos pacientes están distribuidos en 1770 en Valle de Urrán, 234 personas en Urabá, 78 en Occidente, 73 en Oriente, 61 en Magdalena Medio, 27 en Bajo Cauca, 16 en Suroeste, 12 en Norte y 8 en Norbeste. Tenemos entonces para un total de 38.026 personas, de las cuales se han recuperado 24.292 y tenemos activos 13.139 personas. De estos, los hombres son 20.782 y las mujeres son 17.244. Tenemos hospitalizados un total de 689 personas, de las cuales 363 están en unidades de cuidado intensivo, 326 en la habitación general. Tenemos de otros departamentos 44 personas hospitalizadas, de las cuales 21 están en unidades de cuidado intensivo y 23 en la habitación general. Es importante entonces tener en cuenta que hemos tenido 56 fallecidos para el departamento, 25 en Medellín, 7 en Bello, 4 en Envigado, Caucasia 4, Apartado 3, Ituango 2, Itagüí 2, La Estrella 2, Cáceres, Girardota, Iruituango, Chigorodó, Mutatá, Copacabana, Abreaquí, El Bagre. Aquí tenemos un paciente cada uno. Como ven, sí, la información nos da indicios de que estamos subiendo el pico epidémico, que todos nos tenemos que cuidar, que las camas de hospitalización y camas de cuidado intensivo pueden saturarse, pueden colapsarse y que todos debemos de estar en casa, guardar distancia, utilizar la mascarilla y proteger los adultos mayores y llevarlos a tiempo a la consulta.